ven amigos vamos para el molino que estamos son de la abuela y vamos al molino y vamos a hacer de la tortilla de maíz amarillo tenía tiempo de no ver esto hoy vamos a comer tortilla de maíz amarillo vamos para el molino ahorita el molino este es un palo de mango ya está con su cosecha vean amigos ahí va mi hermana con un guacal les voy a hacer unas tomas aquí del miren el mango como está ya con su cosecha por aquí está otro vean miren voy a ir caminando ojalá que no me vaya a molestar esa música que son ahí casi no estaba tan dura ahí está otro mango ve que bonito se ve este es mango negro de clase le llaman aquí el que salieron antes los que les mostré antes son mango indio mango de tunco le llamamos aquí en el separador y este es de leche de leche así porque es blanca verdad no nunca lo había visto yo mango es leche vean que bonito por aquí amigos vean amigos hemos llegado el molino por aquí el molino de mistamal por aquí tenemos ya el maíz que ya en primer momento va a ser molido es maíz amarillo si ya ya dije que es maíz amarillo son bien ricas las tortillas de maíz amarillo vamos a seguir grabando cuando estén moliendo vean que bonito estas flores que me vine a encontrar por aquí vean amigos que bonito no sé de esos países como se llama pero aquí nosotros le llamamos este gusanito si bueno vamos a seguir No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no.